Aquí estoy, comiéndome las letras, que soy andaluz, tengo mucha hambre. Este libro podía ser más gordito, pero es que me he comido las letras. ¡Qué tontería! Es una de las tonterías más generalizadas socialmente. Perdonen que me cachondé, pero es que... Que yo, Guillermo, ¿a qué colegio he ido? Tan tangado. Así que ven para acá que te lo voy a contar bien. La escritura es de orden cultural, es de orden grafemático, es de orden representacional. Quiere representar lo lingüístico, pero no lo lingüístico per se. Los andaluces sí distinguimos entre singular y plural. Lo que pasa es que lo hacemos a través de otras marcas fonéticas. Fonética es de sonido. La vaca, las vacas. La pierna, las piernas. La moto, las motos. Y así. En el centro norte peninsular se hace de otra manera, como sabemos. La vaca, las vacas. Y así. Marcas fonéticas en un sitio y en otro. Son diferentes. Pero la repercusión lingüística, que es lo importante, es la misma. Hay una oposición lingüísticamente pertinente, decimos técnicamente en lingüística. Otra cosa es que se represente por escrito una de estas dos varitas.